Ni quiero convencer a nadie, ni lo pretendo, ni vamos. Pero creo que es una información que toca el corazón de la gente y le da una enorme esperanza. ¿Cómo se obtiene toda esta información? ¿A través de un viaje en el tiempo? Bueno, la información me llega por un militar norteamericano que me la proporciona. Después de diferentes peripecias. Entonces yo veo que se trata de un viaje en el tiempo de los norteamericanos. Yo eso ya no lo puedo demostrar. Yo no sé si eso fue así o no. Lo que sí digo, y he repetido muchas veces, que la información sobre la vida de Jesús de Nazaret es fascinante. Con un peso específico increíble, con datos. En fin, con una lógica y una belleza que a mí fue lo que me fascinó. Y contra todo lo que se ha establecido en todas las religiones. En contra total. Es decir, no tiene nada que ver lo que nos ha contado con lo que probablemente sucedió. Para muchos esto tiene más calidad de ficción que de realidad. Yo lo entiendo. Y además ya no discuto con nadie. Es decir, si usted quiere considerar que es una novela, es una novela. Me parece muy bien. Pero yo sé que hay muchísimas personas que han cambiado su brújula mental a raíz de la lectura de estos libros. ¿Eso qué significa? Que hay algo mágico en el libro. Vamos a ver. Yo podría haberme inventado los diez caballos, los nueve caballos, pues con muchísimas dificultades porque son discursos inéditos, hechos fantásticos, maravillosos, los prodigios. Bueno, yo sería un importante candidato a premio Nobel de literatura. Cosa que no voy a hacer nunca. Jesús de Nazaret es el gran extraterrestre. Sí, claro. Sí, sí, por supuesto, con mayúsculas. ¿Por qué dije esto? No porque Jesús sea un extraterrestre. No, no, Jesús nació en Belén, por supuesto. Sino porque, y no lo comprendo, porque él tenía dos naturalezas, la humana, normal, y la divina. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la naturaleza divina, como un dios que es, es por lo que yo llamo el gran extraterrestre. extraterrestre, de fuera, ¿no? De fuera de la tierra. Pero no porque hubiera nacido en otro sitio. No. De la gran mentira de la que ha sido víctima la humanidad y hacía referencia a las muchas religiones que tienen millones y millones y cada vez más de devotos. Bueno, es una conclusión a la que se llega después de tanta investigación y de mucha reflexión y hay muchas personas que llegan a esa misma conclusión sin necesidad de demasiadas reflexiones. ¿Por qué? Pues porque, al final, todas las religiones venden algo. Todas las religiones te piden a cambio de tu servidumbre moral, bueno, pues te dan el cielo o el infierno, ¿no? Y, sin embargo, todas las religiones han nacido en sus orígenes de presencia ovni. Todas. Todas. Empezando por la nuestra. Bueno, por la católica. Es decir, hay unas manifestaciones de luces, de seres, de objetos que descienden en determinados sitios y, a partir de ahí, empieza a crecer una religión. Esto pasa mucho, se ve constantemente en las apariciones marianas. En muchos sitios del mundo hay 21.000 apariciones marianas desde el siglo IX. Se ven luces en Fátima, en Lourdes, en México, no sé, en mil sitios. Y, entonces, aparecen unos personajes que no tienen nada que ver con el aspecto que tiene la Virgen que después se venera. Por ejemplo, Fátima, la Virgen de Fátima, normal, que todo el mundo conoce, en realidad, en la descripción que hacen los testigos en 1917, es de una mujer o hombre, no se sabe, muy pequeña, un metro, con un casco como una pecera en la cabeza y una bola de cristal en las manos, una capa y unos pantalones a cuadros. Claro, eso luego se ha cambiado porque a la Iglesia no le interesa ese aspecto, le interesa otro aspecto. Bueno, esto ha ocurrido siempre en todas las religiones y no digamos con el Islam. Es terrorífico. Es decir, cómo se manipula a lo largo de la historia las cosas que ocurren o que se dicen, constantemente manipuladas. Por eso yo siempre invito a la gente si puede a que filtre todo. Todo hay que filtrarlo. Cuando se genera polémica respecto de algunas creencias particularmente religiosas, ¿recuerda algunas que le hayan puesto a Juan José Benítez en una situación realmente difícil, como decir, yo aquí paro, no digo más nada? Hombre, hubo un momento, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando salió precisamente Los Caballos en el 84, a partir del 84, donde a mí, en Los Púlpitos, se me consideró Satanás. El Opus Dei, por ejemplo, tiene prohibidos mis libros y en algunos lugares donde tienen sus pisos los tienen bajo llave. Los socios en este caso del Opus Dei tienen que pedir permiso para poder leerlos. Y a mí me llena de, me sorprende mucho, porque Los Caballos de Troya son los libros más respetuosos con Jesús de Nazaret. Otra cuestión es que no estemos de acuerdo, o en los libros, no se esté de acuerdo con el papel de María, la señora, porque está totalmente equivocado, es decir, María no era una devota de Jesús de Nazaret, era una mujer inteligentísima que consideró que el anuncio del ángel significaba mi hijo es el salvador de Israel, libertador político, fuera Roma, al mar con ellos, y eso lo peleó toda su vida hasta que murió Jesús. Entonces fue cuando ella se empezó a dar cuenta que había metido la pata, y el resto de los discípulos igual, todos pensaban que este señor era el líder político, social, religioso y militar, que todavía lo esperan los judíos. Entonces, claro, a mí me parece incluso más noble el papel de María así que de la otra manera, porque es una mujer humana inteligente y que defiende sus ideas contra él, y hay momentos de la vida de Jesús que son terribles de la oposición de la propia familia y la soledad de Jesús. De una u otra manera, si se identifica con estos libros y con todas las teorías que están planteadas en ellos, uno tiene que rechazar su propia religión. Bueno, yo no pretendo nada de eso. Yo lo único que intento es transmitir una información que a mí personalmente me parece lógica y bella, lógica y bella, y luego cada uno que piense lo que le parezca oportuno, si no es, no hay más. Ni quiero convencer a nadie, ni lo pretendo, ni vamos, pero creo que son, es una información que toca el corazón de la gente y le da una enorme esperanza. Quiero que entremos ahora a algunas experiencias que he tenido con José Benítez en Bolivia. En el 67 fue el caso, un caso que sucedió al sur del Salar de Uyuni, el 1 de junio del 67. Yo lo investigué después. Yo vine acá y hablé, localicé, después de bastantes complicaciones, a la testigo, testigo principal, Valentina Flores. Vivía cerca de un pueblecito que se llama Atocha al sur y esta mujer en el año 67 con un niño a la espalda fue al lugar donde tenían guardando el ganado, las ovejas. Eran unos corrales redondos de piedra y cuando sería su sorpresa de día, cuando ve, ella lo describía con sus palabras a un señor muy bajito en una silla que volaba y se aleja, pero quedó otro que estaba dentro del corral matándole las ovejas, 63 ovejas, todas muertas, todas sin sangre y la pobre mujer agarró un palo, se fue para mi primo y le rompió, yo no sé si el brazo o la mano, bueno, el tipo salió de allí como pudo con la silla que volaba y bueno, pues imagínate, la gente del pueblo fue a Oruro, dio cuenta de lo que había pasado y entonces los militares nombraron un destacamento, una comisión y fueron al sitio y efectivamente estaban las ovejas muertas, la sangre en las piedras del señor, yo luego me interrogué a los militares y me dijeron que en realidad habían ido porque pensaban que el Che Guevara estaba por allí, y se encontraron con el pastel, ¿no? ¿Era el chupacabras o quién era? el calificativo de chupacabras está muy mal puesto porque son criaturas que no podemos ubicar o clasificar, hay algunas son pequeñas, otras son muy altas, con alas, sin alas, con los ojos rojos, bueno, hay una bastante variedad y normalmente atacan al ganado, yo recuerdo en Suecia, 300 caballos en una noche aparecieron muertos sin sangre, 300 caballos son muchos caballos, bueno, habían sido vistos objetos en la zona y se sospecha que esos mal llamados chupacabras pueden ser criaturas que proceden de esas naves, ¿eh? en Panamá vive ahora mismo un general norteamericano que estando de cacería en Puerto Rico hablaron de que también habían chupacabras, que habían matado gallinas y salieron varios compañeros con escopetas a ver si lo cazaban y lo encontraron y cuando lo iban a matar bajo un objeto salieron dos tipos muy altos y en español les dijeron no se preocupen, no pasa nada, se nos ha escapado. ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias de ovnis que ha conocido? ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención? Yo recuerdo en un tren al sur del Salar de Uyuni por la noche de repente aparece una nave se pone a la altura de las vías el tren queda sin motor sin luces y el maquinista y su ayudante se quedaron observando la nave en silencio durante un buen rato hasta que la nave se levantó pasó por encima del tren y se alejó y ya el tren recuperó el motor y las luces y salieron. En Riberalta en Madre de Dios yo recuerdo un caso de un forestal Seohane un buen amigo que me contó cómo por la noche en una laguna cercana al río apareció una nave enorme que estaba absorbiendo el agua de la laguna enorme más de 80 metros ese caso que te voy a contar ahora no está en este en este volumen yo he planificado solo para tus ojos un segundo volumen y un tercero que son mil casos inéditos caso de un ingeniero norteamericano que lo perseguí mucho tiempo hasta que él aceptó contarme lo que sabía si yo no revelaba su identidad cosa que siempre hago este hombre lo llevaron con los ojos vendados y drogado a una base secreta en no sabe si Arizona o Nevada y allí desde allí lo trasladaron a una base a un lugar durante dos semanas todas las mañanas lo metían en un hangar y le daban cinco piezas con esas cinco piezas él tenía que subirse a un avión que estaba suspendido en el hangar con cables y tenía que probar o intentar probar si funcionaba y me contaba que solo funcionó una de las cinco cuando él colocaba esa pieza en el interior del avión de combate le daba el ordenador y todo el fuselaje del avión se doblaba a voluntad esa tecnología estaba sacada de la nave que se estrelló en Roswell en Estados Unidos en 1947 a mí ese caso me pareció muy interesante muy interesante